Esta finalizando el partido entre Brentford vs Manchester City Pues esta es la Premier League, esta frente a estos equipos Y el resultado por ahora esta 0 a 0, ningun equipo esta ganando Y aquí Manchester City esta empatada ante Brentford City Y el próximo partido de Manchester City sera ante Manchester United este sábado 13 Por la final de la FA Cup Aquí claramente se ve que en las estadísticas del partido Vamos a ver, vamos a ver Aquí claramente se ve que estado superior a Manchester City Con un 62% de posición Y Brentford City la vendría 38% de pantalla Y el Manchester City esta empatada ante sus 90 puntos Y Brentford City sus 57 puntos Ok, como ya lo vemos en el próximo video Fue el 7 y el 11 Aquí claramente se ve que Eh, manquié el titría con los faltosos Casi la mayoría O en el segundo video Y vamos a los faltosos Y aquí están listas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!